El empresario y magnate de negocios Steve Jobs en su discurso en el año 2005 en la Universidad de Stanford dijo una frase que quiero sacar a colación. Escúchela, es imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Ahora, ¿por qué lo dijo? Permítame explicarle. Resulta que la madre biológica de Steve Jobs era una estudiante soltera y decidió que cuando él naciera lo iba a entregar en adopción. La mamá quería que sus padres adoptivos fueran personas con títulos universitarios y preparó todo para ello. Pero cuando sus nuevos padres, unos abogados, iban a recibir al niño, dijeron que no, porque lo que ellos realmente querían era una niña. Así que se fueron al siguiente en la lista. Pero había un problema y era que los que querían al niño no tenían título universitario y su papá adoptivo ni siquiera había terminado su bachillerato. Así que su mamá biológica se negó a firmar los papeles de adopción. Pero meses más tarde, ella se dio a firmar los papeles con la promesa de sus nuevos padres adoptivos que harían todo lo que fuera necesario para que el niño fuera a la universidad. Y así sucedió. 17 años después, Steve Jobs estaba entrando a una universidad. Pero la universidad que él había escogido era una universidad muy costosa y sus padres se habían gastado todos sus ahorros y ya no tenían con qué seguir pagando. Así que Steve Jobs se vio obligado a dejar la universidad. Dice que al principio tuvo mucho miedo, pero aunque las circunstancias de la vida le obligaron a dejar la universidad, no se quedó quieto. Decidió en la misma universidad tomar ciertas clases que podían pagar. Dice Steve Jobs que él en ese tiempo no tenía dormitorio y dormía en el suelo de las habitaciones de sus amigos. Dice que para poder comer buscaba botellas de soda o de gaseosas y por cada botella que devolvía le daban cinco centavos y así podía conseguir dinero para comer, ya que sus padres no podían suplir todo lo necesario. Dice Steve Jobs que solo comía bien una vez en la semana, lo hacía el domingo en la noche, pero tenía que caminar 10 kilómetros para poder llegar a un templo donde le daban comida. Y para resumirles un poco la historia, dice Steve Jobs que en medio de esa crisis, aunque no podía seguir sus estudios regulares universitarios, decidió tomar cursos, tomar clases. Y en esas clases, en esos cursos, aprendió muchísimas cosas. Y esos cursos que hizo, 10 años después, le estaban ayudando a diseñar su primer ordenador Mac. Dice él que mientras estaba diseñando su primer computador, sus recuerdos se devolvieron 10 años atrás. Pudo ver todo lo que había vivido. Difícil sí, pero en ese momento, él estaba aplicando en su nuevo ordenador todo lo que la vida le había enseñado, todos los cursos que había tomado en una época de crisis, en una época de dificultad. Steve Jobs, el que inventó el computador Mac, el creador de ese celular iPhone por el cual muchos están escuchando este devocional, el mismo. No tuvo una vida fácil. Dejó la universidad porque no tenían con qué pagar. Pero no se quedó quieto. Tomó algunos cursos prácticos en la misma universidad. No renunció ni a su deseo de aprender, ni a su deseo de crecer, ni mucho menos a sus sueños. Así la vida que le haya tocado fuera difícil. Dice Steve Jobs, era imposible para mí conectar todos los puntos mirando hacia el futuro mientras estaba en esas clases. Pero todo fue muy claro 10 años después. Ahora permítame compartirle esta frase ya completa. No podemos conectar los puntos hacia adelante. Solo lo podemos hacer hacia atrás. Solo nos resta confiar que los puntos se van a conectar alguna vez en el futuro. Simplemente hay que confiar. ¿Sabe algo? Antes de Jesús ser crucificado estaba cenando con sus discípulos y allí en medio de esa cena él decidió lavarle los pies a cada uno de ellos. Dice las escrituras que Pedro sin poder entender qué era lo que sucedía y del por qué Jesús había decidido lavarle los pies a todos. Dice que Pedro sin entenderlo se negó y le dijo Señor tú no me vas a lavar los pies. Y escuche la respuesta que le da Jesús. Unas palabras que estoy seguro nos caen bien en este tiempo que estamos viviendo y están en Juan capítulo 13 versículo número 7. Le dice Jesús a Pedro. Pedro ahora tú no comprendes lo que hago pero lo entenderás después. Mire familia de los devocionales en línea con Dios. Muchas veces usted y yo nos encontramos en momentos difíciles en situaciones adversas que por más que le buscamos explicaciones. No las encontramos. Queremos la respuesta de un por qué pero no la hay en este momento. Y allí en medio de esa situación difícil allí en medio de esa crisis que enfrentamos Dios nos responde de la misma manera que le respondió a Pedro. Lo que ahora hago no lo estás comprendiendo. Lo que estás pasando puede que ahora no lo entiendas. Lo que estás viviendo puede que ahora no lo comprendas pero lo entenderemos. Lo comprenderemos después. Repito hay cosas que ahora no logramos comprender porque simplemente en nuestra mano tenemos tan solo una pieza del rompecabezas pero cuando todas las fichas se pongan en su lugar cuando todas las fichas estén ordenadas lo vamos a comprender. Ahora como lo decía Steve Jobs solo vemos puntos y nos preguntamos el por qué esto el por qué aquello el por qué estamos viviendo x o y situación el por qué el por qué y el por qué pero solo quiero mi amiga y mi amigo que tenga algo muy claro algo presente y es que un día esos puntos se van a unir para el bien nuestro. Por ahora solo confiemos. Este es el momento de confiar en Dios de confiar en sus promesas de confiar en su palabra de acercarnos a él sin dejar de hacer lo que usted y yo debemos hacer. No busquemos tanto el entender el por qué de la crisis. Tan solo confiemos. Un día el rompecabezas se va a armar. Un día los puntos se van a unir y vamos a decir Señor ahora entiendo el por qué la situación que viví. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8 versículo número 28 que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites vivir. Gracias Señor porque aunque no entendamos la razón de la crisis sabemos que tú tienes el poder Señor para transformar cualquier situación difícil para nuestro bien. Hay cosas que ahora no entendemos pero la vamos a entender después. Por ahora Señor decidimos crecer en ti. Por ahora decidimos aprovechar este tiempo para buscarte. Por ahora decidimos aprovechar este tiempo para llenarnos de ti. Sabiendo Señor que un día entenderemos que todas estas cosas nos llevaron a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Señor hoy te pido por cada persona que siente su corazón desmayar. Hoy te pido por cada persona que ha permitido que la depresión, que el dolor, que la tristeza, que la angustia llegue a su vida. Señor hoy llevamos todas esas angustias delante de ti. Pedimos Señor que tú traigas de tu paz a cada vida, a cada corazón. Que aquel que está enfermo sienta como la gracia tuya, tu mano poderosa, está en medio de ellos, subiendo defensas, fortaleciendo el sistema inmune Dios. Señor que tú obres milagros en las casas, en las clínicas, milagros financieros, milagros de sanidad. Por favor Señor bendice a cada uno de nuestros oyentes. Obra de una manera especial y que cuando recibamos esa respuesta podamos reconocer que ese regalo, que esa bendición vino directamente de ti. Señor una vez más por favor, ten misericordia de nosotros. Fortalécenos en la fe y ayúdanos a entender todo lo que quieres enseñarnos en este tiempo. Abrimos nuestro corazón y hoy te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro perdonador y reconocemos que en ti hay una nueva vida y una nueva esperanza. Este es el tiempo donde más unidos debemos estar en oración. Por eso te invitamos para que hagamos juntos una oración a Dios desde casa. Todos los días de domingo a domingo. 10 de la mañana hora de Colombia. 11 de la mañana hora de Nueva York. 4 de la tarde hora de España. Todos los días en vivo. Oración desde casa, desde nuestro canal de YouTube. Oraremos por ti, por tu familia y por el planeta. Encuentra nuestro canal como Rodrigo Riaño del Castillo. Búscanos y suscríbete. Y en Instagram que nos encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Estaremos el martes, el miércoles y el jueves 7 de la noche hora de Colombia. 7 de la noche hora de Colombia. En Instagram el martes, el miércoles y el jueves. Oración desde casa. Porque aislados y desconectados no. Si este devocional ha sido de bendición para ti, le invito para que lo compartas con tus amigos. Estoy seguro que bendeciremos nuestra vida y la vida de muchas personas. Este devocional también lo encuentras desde muy temprano en el canal de YouTube y en Facebook. Un feliz día para todos. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Y recuerda que estamos orando por ti.